Poco a poco, pues para mí temas que marcaron esta época eran cosas como Break on through, through the other side, ¿sabes? Como este rollo de flipate o ¿Sabes? Como que todos te llamaban a romper cadenas, ¿sabes? Y a tratar de encontrarle un sentido a la sociedad más allá de la norma establecida, ¿no? Y yo creo que los hippies de alguna forma lo hicieron bien. Sin embargo, como no me puedo quedar con 20 años toda mi vida, de pronto llegué a los 25 años, ¿no? Y a los 25 años lo que me ocurrió es que me imaginé como que yo estuviera en los 70s, porque al igual que en los 70s como que ya tenemos un grado de compra de alcance materialista un poco más elaborado, ¿no? Creo que en esta época nos dimos cuenta de que ya no podemos estar todo el tiempo en la jungla o en el campo o en tal, sino es como un poco volver a la jungla de concreto, ¿no? Y el jungle boogie, ¿sabes? Y un poquito expresa esto todo el diseño que empieza en los 70s, ¿no? Es como una cosa como orgánica que trata de hacer del entorno algo un poco más, de alguna forma, humano, pero ya de la mano del diseño, ¿no? Y en los 70s también como que ya no podemos estar todo el tiempo en raves o tocando tambores en la fogata, entonces de pronto el club se vuelve el lugar de encuentro, ¿sabes? Más importante, ¿no? Ahí es donde las personalidades, o sea, nuestras internas salen a relucir, ¿sabes? Todo el rollo del acampado, del funky, ¿sabes? Del rollo setentero, ya tú sabes. Y no sé, eso afectó creo que a todo el mundo. Las chicas, por ejemplo, ya no era como los 50s que utilizaban vestiditos, sino ya era una forma como un poco más aprovechando el cuerpo, ¿no? Ya no era tan mental. A los 25 años es como, mira, hay que vivir la vida, ¿sabes? Ya tenemos pasta, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá, hay que conocer todos los sitios, ¿no? El sexo ya no era considerado una cosa libre, ya era una cosa más como de lujo, ¿sabes? Más marketingeada de alguna forma, ¿no? Y, pues, eso nos lleva a los 80s, ¿no? Y los 80s lo que tienen es como que si nosotros tuviéramos 30 años. A los 30 años normalmente todavía no tenemos hijos, normalmente, y tenemos una capacidad de adquisición bastante grande. Esto basado en que ya, no sé, tenemos un rango mayor a nuestro curro, ya llevamos 5 años trabajando, ya tenemos más responsabilidad, han delegado, yo sé, el sistema ya está más integrado con nosotros, ¿no? Entonces, hay tanta pasta y no tenemos en qué gastarlo que hay como una especie, como para mí, como un despilfarro, ¿no? Y esto, en cuanto a diseño y forma de vida, para mí, bueno, ahora, yo qué sé, yo tengo 33 años, o sea que no sé todavía. Pero, por ejemplo, coches, ¿sabes? Es como rollo, diseño, como que si fuera un avión, ¿no? Arte, ¿sabes? En plan, vas a poner un neón aquí y es arte, ¿sabes? ¿Sabes? Después, drogas de diseño, ¿sabes? Antes era como, venga, marihuana y coca, ¿no? Ahora es como, no, hay... ¿Sabes? Hay como, hay mucha abundancia, ¿no? Y también en cuanto a los géneros. Si de alguna forma en los 60 se luchaba por cosas como muy genéricas, por muy de la sociedad, y en los 70 hubieron algunos colectivos que se liberaban más, por ejemplo, las chicas que, no sé, en los 70 para mí fue como la década más importante, también para los gays, en los 80 y era como un crossover total, o sea, los chicos parecían chicas, las chicas parecían chicos, ¿sabes? Las chicas se ponían hombreras, los chicos se dejaban el pelo trucu-trucu, y era, para mí fue como una década como de muchos excesos y también de individualismo. O sea, empezó también la tecnología dura con la que la gente se sumía de alguna forma horas consigo mismo y se sentía cómoda, ¿no? Eso nos lleva, después de todos los excesos, pues al grunge, ¿no? Inevitablemente. El grunge de los 90 es como que si tuviéramos 35 años, y canciones como, yo qué sé, The man who sold the world, ¿sabes? Como todo el rollo depresivo. Los 90 era una cosa donde ser, como estar depresivo en la vida era ser cool. Me acuerdo muy bien, era como, te pintabas ojeras, te ponías un gorro así, ibas así por la vida. Y a partir de ahí, fue una década para mí como muy emocional, donde nadie tenía ganas de hacer nada y nadie se cuestionaba nada, ¿no? Y creo que, de alguna forma, ¿sabes? Si, no sé, canciones, rollo, no sé, es que nirvana, rollo, rape me, ¿sabes? Con plan, violame. ¿Sabes? Si canción número uno era como, rape me, my friend. Y era como, ahora me pongo a pensar y digo, ¿cómo lo, o sea? ¿Sabes? Y eso, y yo qué sé, yo qué sé, vale. Y eso, o sea, realmente, por ejemplo, eso de los 90 hacer lucer era como una cosa súper preciada, ¿sabes? En plan, sí, sí, estoy oliendo pegamento y estoy depresivo en mi vida, ¡ay, qué bien lo hace! Y el rollo fue después de pasar esa época a los 90, pues llegamos a la época de Matrix, el 2000. Y en esta época, haciendo una analogía en esto de que vamos aumentando cinco años cada vez y la sociedad va aumentando diez años, pues ahora tendríamos 40 años. Entonces, lo que ocurre con estos 40 años es que, de alguna forma, ya tenemos hijos. O sea, ya tenemos en una edad como que de repente, ¿sabes? Reloj biológico. Y ya no importa mucho lo que nosotros pensemos, hagamos, sino que realmente tenemos que darle de comer a esa boca. O sea, tenemos que ser muy productivos, tenemos que dejar de pensar babosadas y cosas en la cabeza y tenemos que concentrarnos en que esta persona nueva en el mundo tenga una oportunidad, ¿no? Y de ahí viene todo el rollo del tecno, ¿sabes? Es como una música que te invita totalmente como a, venga, va, ya está, ¿sabes? ¿Sabes? Como automáticamente te motiva, ¿sabes? No, no es, es como... Y fue, bueno, yo qué sé, yo qué sé, canciones como, one more time, ¿sabes? Como en plan, una vez más, venga, una vez más, venga, una vez más, ¿sabes? Es como, lo sé, todo el tecno es como, venga, y es un poco eso, ¿no? Que culturalmente, artísticamente, durante los 2000, para mí ha sido como un recicle de todo lo que ha habido antes, ¿sabes? O sea, como todavía tampoco tenemos un paradigma para 10 años después verse, ¿no? Que es normalmente con lo que te das cuenta de las cosas, pero creo que fue una época como muy, venga, vamos todos, uh, a Valencia, uh. Y eso nos lleva a esta década, el 2010. Y esta década para mí es como que si la criatura tuviera 5 años. Entonces, esta criatura ya no, bueno, se pregunta qué hace con la vida, ¿no? Pero no es nuestra responsabilidad. Y esta criatura es tan, o sea, tiene ganas de conocer tanto que por eso está Google. O sea, realmente ellos vienen y es como, ¿sabes? Y yo creo que esta imagen para mí refleja muchísimo lo que estamos viendo ahora, porque lo más visto ahora en Google es... 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 Y es... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues básicamente por eso creo yo de que a mí me gusta hacer la música que hago, que es música con juguetes, porque creo que ahora mismo estamos reviviendo y conectando con una época de nuestra niñez con todo el universo. Gracias. 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 Gracias.